Buenas tardes y muchas gracias, gobernadora. Quiero también felicitarle por la claridad de su exposición y, por supuesto, en algunos términos que explicaré que, por supuesto, coincido con ella, pero en otros, lamentablemente, no. Como ya ha comentado al inicio de su exposición, la presentación del informe y el informe en sí, la pandemia del COVID-19 con su terrible coste en términos de vidas humanas ha alterado radicalmente el entorno económico global y español. Se entiende así perfectamente que el informe del Banco de España se centre de forma casi monográfica en la evolución de la crisis sanitaria, en su impacto económico, en las medidas que se han articulado para paliar los efectos negativos y que opine sobre aquellas otras que hay que desplegar en el medio y largo plazo para asegurar el bienestar social y económico de nuestro país, en un contexto que, efectivamente, es de elevada incertidumbre. Opiniones que, desde luego, pueden servir para enriquecer el debate público, pero que no dejan de ser eso, opiniones. El papel del Banco Central Europeo, con sus medidas de emergencia frente a la crisis, los fondos de recuperación europeos o la propia respuesta de las políticas fiscales nacionales, deben contribuir a apoyar la recuperación de la economía. Y será preciso, como usted mismo ha dicho, mantener las medidas de apoyo mientras sea necesario, como mínimo para evitar males mayores. También debemos orientar las políticas, asegurar la sostenibilidad futura de nuestra economía, que necesitará mayores dosis de eficiencia e igualdad. Efectivamente, necesitaremos invertir en capital humano y tecnológico para impulsar la necesaria transición hacia una economía más sostenible y también capaz de crear empleo de calidad, así como desarrollar una reforma fiscal en profundidad que asegure recursos suficientes con mayor justicia tributaria para financiar con garantías nuestro Estado social. Todo un reto que, desde luego, exige, además de ese amplio consenso, un verdadero programa de transformación económica y social. Pero del Banco de España nos interesa fundamentalmente su parecer en lo que respecta a la política monetaria y financiera, a cuyas decisiones escala europea contribuye como integrante del Eurosistema y del Mecanismo Único de Supervisión. Y, en este sentido, compartimos con el gobernador que la prioridad debe seguir siendo dar apoyo a la recuperación, facilitar unas condiciones de financiación adecuadas para los distintos agentes económicos y mantener la estabilidad financiera. En suma, hacer todo lo que sea necesario para apoyar la economía europea en un contexto económico depresivo y con una elevada incertidumbre. Dice también el Banco de España que, en materia supervisora, el sector bancario afronta esta crisis desde una situación más saneada que en la recesión anterior, lo que subraya la importancia de la profunda reforma financiera global acometida en la última década. Y ojalá sea así, pero la realidad es que tenemos nuestras dudas. En cualquier caso, y como ya ha hecho el Grupo Republicano, que me ha precedido en el uso de la palabra, no queremos desaprovechar la oportunidad de que el gobernador exprese aquí su opinión sobre la fusión entre Bankia y la Caixa. La fusión se ha publicitado como una gran noticia, como algo histórico, según algunos, los mismos, por otro lado, que aplaudieron sin pudor la salida a Bolsa de Bankia, salida a Bolsa que nos hizo pensar en su momento en la utilidad de los supervisores y reguladores, cuando, sin ánimo de ofender, permitieron un quebranto patrimonial brutal de una entidad financiera que acabaron soportando primero los accionistas y después toda la ciudadanía, con el rescate millonario. Ahora, el fallo judicial sobre la salida a Bolsa, la sensación es francamente terrible. Parece ser que cualquier operación financiera que se lleve a cabo por muchas dudas e irregularidades que se plantee está garantizada a todos los efectos si cuenta con la tolerancia de los supervisores o reguladores, o al menos eso es lo que parece despenderse de la sentencia que hace poco hemos conocido sobre la salida a Bolsa de Bankia. En fin, en todo caso, la fusión, bueno, en puridad, una absorción de Bankia por parte de la Caixa significa que la entidad resultante sumará, al parecer, activos por 665.000 millones de euros, una descomunal cifra que traduce a las claras la dimensión del proceso de concentración que agudiza la oligopolización del mercado bancario en España. Según datos del sector financiero, después de la absorción, las tres entidades más grandes del país, Santander, BBVA y el resultante de la fusión de Caixa y Bankia supondrán casi el 61% de los activos del sector. Al reducirse también el número de opciones bancarias, se reduce la oferta y los usuarios del servicio financiero, prácticamente la sociedad en su conjunto, verán probablemente aumentar los costes de esos servicios. Además, si ya por separado la Caixa y Bankia eran demasiado grandes para dejarlas caer, ¿qué decir de la entidad resultante de la absorción fusión? Tendrá depósitos de clientes superiores a 360.000 millones de euros, cuando el Fondo de Garantía de Depósitos tiene 100 veces menor cantidad de recursos. Y el Fondo Único de Resolución Europeo tendrá en 2023, en forma de recursos, solo una quinta parte de los que pudiera asegurar de estos depositarios. Y recordemos también que estos fondos tendrán que estar protegidos por una cuantía de hasta 100.000 euros por titular en esta nueva entidad. Creamos una entidad financiera que haga lo que haga y, si las cosas van mal, tendrá que ser rescatada con recursos públicos, porque los fondos de garantía no tienen, lamentablemente, ni para empezar. Socializar pérdidas y privatizar beneficios, una vez más, no quisiéramos que fuera así. Los bancos privados, ya lo ha comentado mi predecesor, cuanto más grandes, más peligro tienen. Lo vimos en la crisis de 2007, cuando decimos si un banco pequeño quiebra, se liquida y el Fondo de Garantía de Depósitos puede compensar a la mayoría de depositantes, pero si es demasiado grande o se rescata con dinero público o se deja caer provocando una verdadera catástrofe financiera y económica. Por todo ello, también considera el gobernador del Banco de España que es sensato profundizar en la concentración y oligopolización del mercado bancario español. ¿Cómo canaliza el Banco de España la realidad del banco resultante de la absorción demasiado grande como para dejarlo caer? ¿Qué efectos tiene, según el Banco de España, un mayor grado de oligopolización sobre el precio en los servicios financieros? ¿Encarecerá los servicios financieros que demandan ciudadanía y empresas? Otra cuestión que nos preocupa es que la fusión-absorción pueda agudiciar la exclusión financiera. La operación se realiza para reducir los costes del banco resultante y, en consecuencia, se cerrarán oficinas. Algunos datos reflejan que en 2007 había 45.000 oficinas bancarias en España y en 2019 quedaban prácticamente solo la mitad. El cierre de las oficinas ha provocado problemas, sobre todo, en zonas rurales y la absorción de banquia por la Caixa podría agudizarlos. ¿Cómo valora el gobernador el impacto de la fusión-absorción en términos de exclusión financiera? Y también, por supuesto, hay que hablar en términos de empleo porque ahí también habrá ajustes. Algunas informaciones hablan de 15.000 despidos en un contexto francamente crítico para el empleo. El hecho de que los despidos puedan ser acordados y que los sindicatos exijan garantías no quitará en absoluto dramatismo a esta realidad. Por último, para nosotras es muy importante la cuestión de la banca pública. Lo hemos manifestado sin ningún tipo de tapujos, pero también sabemos que el gobernador se ha mostrado contrario a la creación de una banca pública porque así lo ha manifestado en diversas ocasiones. Pero la experiencia de otros países es positiva y solvente. Y sí, no lo neguemos, en una gran cantidad de países desarrollados existe una banca pública rentable y eficiente. Según los últimos test llevados a cabo por la Autoridad Bancaria Europea en 2018, algunos de los bancos más eficientes y sólidos eran públicos. El Banco Mundial ha reconocido también el papel positivo que jugaron los bancos públicos de diversos países en la gran crisis financiera para mantener el flujo de crédito. Y hay mucha evidencia científica sobre el papel contracíclico que jugaron los bancos públicos en dicha crisis. En nuestro entorno económico, todas las principales economías europeas tienen un sector bancario público mucho mayor que el español. O visto de otra forma, no hay otro sector bancario privado en Europa más extenso y con un sector público financiero más reducido que el español. España parece ser que renunció hace tiempo a contar con entidades financieras estables, porque, dejémoslo claro, ni las cajas de ahorros eran bancos públicos ni el ICO. Por mucho que alabemos las funciones que está cumpliendo, cumple esa función. El rescate de Bankia nos costó 24.000 millones de euros y solo se han recuperado algo más de 3.000 millones. Hasta el FMI ha hecho propuestas para recuperar el dinero público gastado en ayudar a la banca y muchos gobiernos europeos han desarrollado medidas en este sentido. ¿Qué le parece al gobernador articular un impuesto a la banca con esta finalidad? La absorción de Bankia por CaixaBank supone la renuncia a mantener el control público del cuarto banco español. El Estado posee el 62% y pasará a controlar el 14% de la entidad resultante. ¿Por qué renunciar a que la nacionalizada Bankia pueda ser un embrión de banca pública en España? Bueno, quizás sea la respuesta por motivos ideológicos porque la evidencia europea en particular demuestra la importancia estratégica de una banca pública solvente y que canaliza el crédito hacia sectores que pueden interesar menos al negocio bancario privado como las pequeñas empresas o sectores desfavorecidos de la población. Con todo esto entendemos que el sector financiero es tan importante para la economía que es una irresponsabilidad dejarlo exclusivamente en manos privadas. Esperemos que esto no ocurra. Sin más, muchas gracias. gracias.